El famoso carnal este, este es el famoso carnal El que siembra hierbabuena ¿Cómo dice? Ya no siembro hierbabuena Porque me nació cilantro Y esta noche duermo al medio Porque yo en la orilla me espanto ¡Jajajai! Fíjense que es el plebabuena que andamos con mi papá Andamos a hacer unos pescaditos con los plebs Los pescados fritos porque otro lo hicimos allí Pero eran asados Estamos así diferentes ahora No nos quitan a ver Ya no A las 5 de la mañana estaba el botellón Ah si, también las de chamán ¿Y eso carnal? Durandero, echando cartas ¡Ah le entiendes! Y a doña Mica le echaba las cartas a Nilama Y don Pelizarro llegaba a mi picado aquí Ahí va a su bordo menos No le diga la verdad Se fue la marca mi Y le decía a doña Mica Aquí al parecer Vamos a dar el aceite Que anda así como vuelte a rueda Por la orilla en la planta Pues va para adentro Victor Hugo entonces Bueno pues Vamos a echarlas para A ver que tal A ver primero A ver segundo Quочка A ver luego Bien A ver el y estaba con una como una salorma, lo quería picar y... y eso no, me pidió una canción y me atrasó, y me atrasó y me toca rápido porque me van a matar y el amigo lo estaba casando se nota que el amigo dice que primero le pidió la canción y ya se ah, ahorita le dijo a Miguel eso es desimulado y no hizo caso, cuando me acordó el amigo le pegó una mano al borreguio de la charla que traía del cofre un buen borreguio si me arroquen y yo pasaba tu pa que te pique le digo a este me pico verga yo vamos a picar me tira a matar yo que me pico y el que me ensarta ya hay ni una java ya no hay ni una java pues presumir a mis amigos de tu y te que en el amor ninguna pena ni ariquila que pa probarme de tu yberto me alejí y me bastan unos tragos de tequila acá acá el treno así suscrí chill de hasta ¡Vamos! Un hombre y una mujer ya se han muerto En manos de un criminal La luna se daba a gusto brillando Cuando el marido llegó A su hijo encontró en la cuna llorando Y a su mujer lo encontró Bajo las ramas de un árbol muy grande Los cuerpos se dejan ver Uno era el de aquel caidor Y el otro el de su mujer Se acerca tan silencioso el villano Que no quería reso ya Iba empuñando una vaga en su mano Iba dispuesto a matar ¡Vamos! ¡Vamos! Maldita 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 aquí comiendo pescadito y comando ultra salud lusita míralo míralo y ahí viene lo que sigue cuando vi a su esposa muerta le dijo traídora merece el mal y el daño que ellos lograron hacerme que nombramiento le dan yo sé que voy a la cárcel le dijo voy mi delito a pagar y en la cárcel me dicen que has vuelto salgo y devuelvo a matar un saludo para el amigo Tito tiene una purificadora por allá en Guamuchil, Sinaloa de parte de su amigo Miguel Motoya los Migueles saludos, saludos viejón mi compadre el torugo es este muchacho este joven que está por acá es un médico ahí se está preparando para no dejarlos que los muéramos nunca dice es el médico de los artistas de nosotros aquí se va a dedicar a puro rejuvenecer artistas ya muy maltratado por la vida muy correteado muy envelado lo muy envelado es que le va a poner la cabeza y le va a poner otra nomás así con cuatro tornillos ya está saliendo ya está en más producción un huevecito mi compadre ya está la máquina nuevecita le puso un huevecito le puso un huevecito le puso el páncreas no es el páncreas le puso un huevo mi compadre y le puso un huevo mi compadre unos tubillos nuevos ahí un huevo mi compadre que mi madre muchas mangas ahí muchas mangas ahí era la cena y tenía uno reconstruido le puso ahí y pues no había tomado nunca las mil hueces no cuántos botes te tomabas tú? se descompuso Dios era una amanecida me tomaba unos 100 botes fácil no? 24 horas sí si eh che es una chinga porque estamos grandes jajajaja oye carnal tú dijiste que no te morías nunca hasta los 117 cuándo? 130 venga ya sé si me tienes que decir me eres igualito dice que la páncreas no la puedo viajar no perdía y que oiga se murió se murió se murió se murió se murió porque le están pegando pues oye un matrimonio tuvieron un solo hijo y se le murió de 80 años y como estaban velando al hijo de él te lo dije vieja que no se lo iba a lograr el plebe jajajaja me decía Diego que el plebe no se lo iba a lograr oye se murió del ombligo jajaja carnal adiós amor adiós amor y es de hacer tierra y huele como el escudo de tantos días que entramos a rogelio de algodón y y agarró una escobona de mango colorado amor no no ha habido un reclamo que haya peleado yo anoche porque él porque me siento como que me garrotearon y en qué parte te duele más aquí todo esto ahí te cabe el escobo hijo adiós